Pero también ayuda a evitar accidentes, así que... Estamos ahí, ahí está, Adrián Robledo es el paisano, lo va a levantar en los ganchos, ahí está un tostado que salió un trabajoso, se volvió sobre rato, el hombre bien sentado, las espuelas en las paletas, lo entró a armar a los necos, corriéndole los pinchos allá, en los codillos, y tiene tiempo, no va a caer los brazos de los ángeles de la guarda. Por bellaco el alazán, al sentir esa enganchada, se dio vuelta sobre el rastro, o más bien tras la pisada, el jinete por florijo, jinefiando con aplomo, le iba buscando cobija para prenderse del lomo. Estamos en el palenque 3, Ricardo Casinos el paisano, por uno, candero al uno, Rogelio González, a dos, Luciano Rojas, tres en la tarde que viene. Ahí está don Rogelio González, en el pico leve, la marca de Robledo. Un vallito, bien plantado, al Luciano Rojas, dando una mano. ¿Cuántos ruedos nos hemos encontrado? Con Luciano, con todos estos amigos, que tienen la tierra correntina. El 15 de julio, vamos a estar por sauce. Hoy está Carlito, me dijo, la fiesta grande, se va, se va, se va. Ahí está, ya el campo, lo que es el campo, quedó en la vuelta, el baño medio perdido, no le da mucho fuego, ahora se picó un parante, trabajoso el animal. Ahí está el hombre, tratando de aguantarle los cortos, y no pasó más nada. Agarre canción que no llega, gente. En un mayo trabajoso, como el coraje palpita, y el pingo salió a la vuelta, cual pingo de calecita, pero se jugó el paisano, como pa' marcar la seta, con el chirlo bien prolijo, y prendidito a la rienda. Por uno, cantero, se preparan el uno, Rogelio González a dos, Luciano Rojas a tres para la tarde que viene. Es aquí la almada, al uno, Leio Silva a dos, o para el cañarazo al palé que te ve. Y dentro de un rato de más, ya se viene la internacional, se viene el rochitero, el desafío, de los hombres de distintas banderas, Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay, unidos por la misma causa. Si lo prometido es deuda, la agrupación lo promete, y para cumplir lo suyo, han llegado los jinetes, que vienen de otros países, y como de otras regiones, y para mostrar lo suyo, es para alquilar balcones. Felicitaciones a los chicos de la agrupación que han podido convocar a cuatro banderas para dejar clavado en el recuerdo de la paisanada la fiesta del jinete y el reservado. Y allá, el 8, 9 y 10 de septiembre, se volverá con la fiesta de la Sierra, con todos los camperos, con las mujeres gauchas, con todo lo que tiene que ver con la presentación de las cabañas, lo que tiene que ver con la jineteada y las noches festivaleras. Y tu chengó abre sus puertas en septiembre, hacete una escaparita, vení a visitar sus playas, sus salas de juego, vení a compartir con su fiesta gaucha, y con sus paisanos y paisanas. Ahí estamos, en el 1. Todo dispuesto, señores. El campataz de campo, que nos dice que se va a otro reservado. Se llama la cocinera, Carlin Dos Díaz, el trompillero. Bruno Cantero, el paisano que va a echar la mano a la lonja. Vamos, Brunito, no me demore la coima. El del 2 ya está. Así listo también. Y se fue, y se fue. Y los prendió los vierros, los llamó en la facha, los va abrazando con los vierros, encorciéndolo en la pared, armándolo en el arco, financiando el hombre, buscando la campana, que en el tiempo no va, Bruno Cantero. Morito de camisa blanca y sombrerito cartiao, con el cuerpito pa' atrás y un pañuelo colorao. Así a flamear la bandera, el jinete que no afloja, y este es un campeón, te digo, que tiene mi tierra roja. Palo 2 de largada. El capatá del campo nos dice que se va Rogelio González, al 1, el Ezequiel Albada. Ahí estamos ya. En el orden 17 de monta, Rogelio González, el paisano. Tenemos casi 50, el basto, el broche de oro. Linda tarde. Donde prácticamente no se ha parado durante todo el día para vivir este espectáculo lindo. Echó la mano a la lonja, se persiguió el paisano, lo llamó en la pata, salió medio perdido el saindo, ahora sí, por topa el campo, lo firmó en la vienda el paisano, el suelo y la nueve, con el fuego de la calle. ¡Aguén, vamos, Sergio! A pasainito parejo, el que casi perdió pie, pero lo llamó en la rienda, y lo acomodó ya vez. Pero no salió perdido, si hasta levantó la voz, a no echar hasta el solo a uno, por allá bajaba dos. Para el gris del castillo, el cielo de un rancón, pero también pesadito el paisano. ¿Cuántos sacrificios del apadrinador, cuántos golpes se llevan? Puede trabajar muy bien toda la tarde, se le cayó uno, y la gente siempre... Ahí le meten palos. Así es. Pero por suerte, gracias a Dios, tenemos muy buenos apadrinadores, casi prácticamente en todo el país, gente bien montada, antiguamente apadrinaban los trupilleros, por lo que tenían, por lo que podían, y había que arreglarse como... Pero viste, viste tan lindo que vos, entre Riano y yo soy misionero. Lo lindo que tiene Corrientes, es que nadie le saca el cuero a nadie acá. Y ese, mirá, lo más lindo que yo encontré en Corrientes. Se ríe la gente. El único que le saca el cuero, es Pichiochi, como se llama, me están sacando el cuero. No, la verdad que tiene, 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 un carisma especial, el correntino, ¿no? Ese melegante, ese amigo, ese de allícito, ¿no? Me, tiene legua, porque, ese allícito no llega nunca. Luciano Roja, querido, Luciano Roja, para vos, Carmelo Cucheta, ¿ya tú están? Ahí está el Luciano Roja, el veterano, el de tantas batallas, el del campeonato, el jinete de la patria, allá en Jesús María. Este tremendo jinete argentino, en Orqueta, un pingo, el Quilio Coleman. Vamos a ver entonces, ahí está la torilla, bien plantada en los cuatro coajos, deseándole toda la suerte, al querido Luciano Roja, el dueño del campo, caballo, vente, el dueño del campo, la vegana, viene en la almada, para ese que la almada, allá de uno, y se va, a lo grande, Luciano Roja, generando, el dueño del campo, para ver el dueño, después, ya ven que, es el Luciano Roja, y tiene tiempo, señores. Ya, con el tiempo cumplido, otro gaucho que no afloja, y que conoce de esto, ese es el Luciano Rojas, el que sigue jineteando, y sumándole un capítulo, y pa' colgar en la pared, mi compañero, otro título. Muy buen paisano, muy querido, Luciano Roja, como todos los chicos, y acá tenemos, a un profesional veterinario, este muchacho, junto con, Luan Lillén, junto con Alex Ojeda, fue campeón, de la categoría de grupa, tuvo la suerte, de acompañarlo, de compartir un besado, con su delegado, con el Coto Centrión, con Don Miguel Ojeda, ya que sumaría, con toda la delegación de corriente, el último día, la delegación de corriente, estaba prácticamente afuera, porque no habían ligado caballos, porque bueno, no es fácil, y el Ezequiel Armada, se hizo apretar entero, para no perder un caballo, después de la campana, se lo tuvo que llevar la ambulancia, y la verdad, me emociono, cuando me acuerdo, lo vimos partir hacia un hospital, pero salvaron, la provincia de corriente, apláudame, la gente, son sus campeones, son sus filetes, vamos Ezequiel Viejo, que te quiero ver, con pasaje de su María, venían por su tierra. Muchos piensan, de que el gaucho, es bruto y analfabeto, pero tal vez por hablar, solo faltan, el respeto, está la demostración, de decir lo es necesario, porque este Almada es jinete, y aparte veterinario. Ahí estamos, Ezequiel Almada, es el paisano, que se está por salir a jugar, campo afuera, en busca de planta o tierra, en un reservado, que lleva por nombre, allá en el Palenque 1, estamos con el legano, de la marca de Almada, Palenque 2, para el Torbellino, Darío Leguiza, para el Tayo Silva, Palenque 3, para Osmar Algañanás, en la polvorita de Colmar. Vamos a decir que el viejo no va, ojalá se preste el tobiano, ahí está, se plantó bien los cuatro cascos, lo levantó los ganchos, lo llamó en la pata, ahí está tu campeón corriente, jugándose, después el revente, linda la nota, ahí está peleando, el hombre se viene al suelo, el animal, va a salir arriba, y va a campeonar, y tiene tiempo, tiempo de aplauso, para el Ezequiela Palenque, con tiempo cumplido, digo, sonó nomás la bronceada, y el aplauso, se lo lleva, este compañero Almada, aplaude así mi guitarra, y el verso del Fallador, y todo corriente, aplaude, a este querido doctor. Vamos a ver, cuando paremos ahí, que podamos, desocupar los palenques, con los chicos acarreadores, se va a ir el Tello Silva, Omar Gallaraz al tres, Lucas Caballero, se prepara en el uno, para la actóxica de Fernández, Francisco Reiter al dos, y Cayetano Mayrana al tres, y se fue señores, ahí está el hombre, fileteando, se está poniendo linda la cosa, y se sacó, está encorcoviando los cuatro, está encorcoviando los hombres, a ver, ¿saben qué? Tiempo, 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 para el Tello Silva. Bello, qué gusto, mi hermano, mirarte en un trote lerdo, que tengo entre mi amistad, prendidito de un recuerdo, desde aquella vieja estancia, que a la memoria me brota, donde camperíamos juntos, Santos Tome y La Porota. Atención los hombres del Breche de Oro, atención los hombres de la Internacional, que se vayan preparando, ¿eh? Nuestro ratito, paramos para arrancar con esa competencia, como se había prometido en la programación, nos vamos a salir, un para el gañarás, de estos hombres veteranos también, de estos hombres de tantas historias, ahí está un pico, de la barca de Clio Colmar, vamos a ver, toda la suerte, que somara el gañarás en la polvorita de Colmar, la gente de Verón de Estrada, arrancó la tostada, lo caza, y gananota, señores, el veterano que le va dando espera, rienda, y le lanzó el hombre, peleando grande, y va a vencer, y tiempo, tiempo, de aplauso, aplauda, que gratis, de donde sonó la bronceada, dejo mi verso nomás, aplaudir al veterano, de apellido el gañarás, este es duro como un cerro, un pensamiento lejoso, mientras más viejo es el fierro, dicen que son más filosos. Lindo, lindo, se muere el vasco y la encimera, con la alegría de la gente, gracias a ustedes, público hermoso, que detrás del alambrado, con ese aplauso, acompañan al jinete, acompañan al espectáculo, le dan vida a la fiesta, Palenque 1, de largada, para Lucas Caballero, en la tóxica de Fernández, Palenque 2, el poriajú de la guisa, para Francisco Ritter, Palenque 3, la oreja chata de Zacarías, para Cayetano Maidana. Corrientes tiene estas cosas, y que su preciosa gente, que te llenan de alegría, con un calor imponente, aquí está la paisanada, toda la familia amiga, que se llega despacito, no hace falta que lo diga, te abrazo con mi guitarra, y hasta levanto la voz, y me vuelvo, topla el viento, pa' abrazarte, no nos enojamos, si nos arriban un matecito, con un matecito ya, pero sabés, cheato, como nos acomodamos, se acomodan, ahí estamos allá, Palenque 1, de largada, un paisano norquetado, unos estribos de punta de pie, como si se había luciado, el viejo Cacho Lalanda, esos livianos, grandes, el basto y la encimera, si tendrá anécdota, si tendrá, historias de esta categoría, y por allá, en la provincia de Santa Fe, anda un viejo gaucho, preparándose, y hoy, volvía el ruedo, después de un accidente, 73 pirulos, el Tito Borca, se volvía a sentar, a un bella, con los bastos y la encimera, que grande es nuestra patria, que grande aquellos hombres, con tanta objetividad, con tanta experiencia, un libro abierto, aquellos que decidieron, que mientras el cuerpo les dé, van a seguir defendiendo, ese deporte que amaron, el Tito Borca, que allá en su juventud, fue la campeón, de Jesús María de la Clina, volvía hoy al ruedo, se asentó un peco, qué lástima, lo vamos a acomodar, los dos, lo vamos a acomodar, donde está Francisco Ritter, en el curiajú de la guisa, autoriza la suelta, el capatá del campo, para el que nos de largada, es el Francisco Ritter, pidió el puentecito, lo llamó a las patas, el tostado, que salió de punta, lo entró, a tocar con los hielos, lo hace un quito a un lado, a otro, lo llaco, y en centramos los bastos, y la encimera el hombre, las escuelas de punta, ayudando yo con la rienda y escuela, en el tiempo no más, para Francisco Ritter. se lo va armando al vagual, en el medio de la senda, con la escuela en la paleta, firme en la mano la rienda, largue pa'l campo no más, no me importa que sea disco, voy a defender el nombre, que me han dado Francisco. Francisco Lucas, caballero, está enojado, y animada, y en el uno, donde el campo, atrás del campo, lo puede acomodar, ahí está, autorizó la suerte y se va, se va, se va señores, ahí salió, no quiere cortar el pico, y así se comodó, no se comienza el campo, ahí está, Lucas, bien, continuando a medida, apureado, se comienza un rato, y en el día el hombre, apriendo el auxilio, y le den la guarda. Donde le tocó la regada, caliente como una fragua, aunque perdía el rebenque, no afloja ni abajo el agua, habrá que marcar derecho, de derecho, de revés, y mirar que suerte toca, allá por el pano de él. Preparamos para el que tres de largada, Cayetano Guaidana, Ramón Ortiz alumno, ahí estamos con el Cayetano Guaidana, reservado, de la marca, de Zacanías y la oreja chata. ¡Vamos, Maydalena Viejo Uruguay! ¡Es el Cayetano! ¡Echó la mano a la lonja! ¡Se va a ir otra emoción del vato y la encimera! ¡Luzamón la pata! ¡Salió los curos para el campo! ¡Se entró a cantear fielos, trabajosos en la boca, el animal, pero va bien sentado, Cayetano ginequeando, el rebenque arriba, luciéndose el hombre, ¡Tiempo Uruguay! ¡Y el encendado sobre el hombro, la azotera da su queja, y el paisano por tranquilo, le bichean las orejas, con la faena cumplida, se aliviana, porque entonces, va a notar el tiempo, digo, entra a cantarla de bronce. Estamos en el palo 1, con el jinete, Ramón Ortiz, en el TikTok de Fernández, Palenque 2, el patrón, de Rodríguez, para Reunión GEDA, Palenque 3, Ricardo Fernández, en la requecho, de Miguel Ramírez, Largue nomás, paisano, todo ese orgullo argentino, que este hijo de los caminos, lo va a salir floreando, no me lo ande changuiceando, ni ande mirando para atrás, usted no es menos, ni más, eso lo doy por sentado, tiene un flete reservado, nada chiscarse jamás, al tantear la jetribera, siéntese bien en el basto, como para seguirle rastros, enriende bien, por favor, demuestre su valor, sobre el campo ralo, que si ese pingo es malo, y ha ganado muchas batallas, a usted le sobra una gaya, para levantarlo en el palo, Ricardo Fernández, al tantear la jetribera, siéntese bien en el basto, como para seguirle rastros, enriende bien, por favor, demuestre su valor, sobre el campo ralo, que si ese pingo es malo, y ha ganado muchas batallas, a usted le sobra una gaya, para levantarlo en el palo, aprende fuerte los dientes, y enganche el lobo desparado, para que sepa el condenado, que lleva un paisano arriba, aproveche las venidas, que es de la jineteada un tesoro, y aunque lo sea un paisano toro, y en las riendas era guante, saque los de patas adelante, como enano ninodoro, así grande lo campeón, como usted lo sabe hacer, y si le toca caer, sepa que no es el primero, en un pico cabortero, quiera ver su estampa lucir, y además le quiero decir, que el que defiende mi plaza, el miedo deja en su casa, y jineteando, se busca su porvenir, y ya lo dejo mi amigo, es usted el que va a montar, yo solo le voy a florear, con admiración y respeto, quiero marcarle el trayecto, en este ruedo campero, más le digo, si en el barco y la encimera, usted quiere salir a ganar, tiene que salir a echar, arriba de la quinera, al detallarlo al jinete, le ha quedado bien la talla, y parece un gladiador, que va firme a la batalla, el jinete que se juega, en bajada o en subida, sabe bien, que en este oficio, hasta se ha dejado la vida, atento a los muchachos, de la internacional, eh, Mierito Barbón, y los otros chicos, en cualquier momento, le pegamos al grito, bien, estamos con Ramón Ortiz, allá en el 1, el hombre que estuvo participando, en la clina, que estuvo participando también, en la prueba de tachos, el tocayo del huevo de oro allá, el de Elito Ortiz, de los papos de su superviario, le va a dar un saludo, a Lucianito Roja, a Nero T, a José, a toda aquella barra, de los papos de Curuzú, que seguramente le van a dar, por el otro festival, el de dos ya está en Orquieta, o el de tres, le va a caer en cualquier momento, para la otra tanda, Juan Melón, Bruno Casino, y Sebastián Ziqui, el capataz de campo, que está haciendo un prolijo trabajo, apurando los palos, que no perdamos tiempo, que sobre tiempo, seis y media, ya está, ya es de noche, así que, hay que andar, rapidito nomás, porque esta noche, dice que hay cinco conjuntos, para bailar, que se va a poner linda la cosa, hasta que la vela no arde, como eduardito andasol, así que, se va, se va, se va, ahí está, Ramón se hizo valiente, y la parezco, los vieros torrillo, ahí está, él se lo desacomodó, a la suerte, le estuvo, este hermano, lo atoró, lo yacó, pero cantaré a la yunta, y al aire le pego el tajo, cuando perdía el trabajo, yo pienso que toda punta, iba tomando la punta, como un hombre pensativo, que doy el coraje cautivo, del paisano Montagore, saca el amadrinador, al que perdía los estribos. René Ojeda, René Ojeda es el del dos, Ricardo Fernández es el del tres, Pan Perón se prepara en el uno, lindo el basto, vamos a ver, que le para la suerte, esto que tiene que ver con, con doce segundos, en otros tiempos en la catorce, como para ayudar también al animal, a cortar un poco los tiempos, medio chico, ideal, ideal para, este deporte gaucho, y estamos, ya, René Ojeda es el paisano, y lo prendió en los viejos, uno lo declina en cola, lo asomó, y no le volvió al bajo, y lo entró a pasar por los viejos, y no le va a estar arriba, el torrido, entró a clavear, el testigo, el hombre que quinecea, en los baños de Cibera, tiene tiempo para que se, la junta, de los ángeles, de la guarda, cuando ya la polvalera, casi no deja ver en nada, está de piel empalizada, porque ella quiere, apreciar, al jinete, vamos, se fue Ricardo Fernández, en un tornillo bruto, mil centavos, el hombre, después la rebeca, revolviendo arriba, castigando el cruzado, echando la luca, atrás adelante, buscando el tiempo, de los ángeles, de la guarda, que lindo que está, el basto y la encimera, saca el basto y la encimera, que lo nuestro se mantenga, anda una junta prolija, que no podía faltar, allí anda el guille castillo, como el culito alvarenga, porque conocen de esto, del arte de la padrina, largamos esta treca, para estar en campo, y hacemos la internacional, puede ser, paramos ahí, Miguelito, bueno, no nos traigan más caballo, los muchachos allá, de la paroma, tenemos que sortear, la internacional, el broche, así que, ya, ya vendrá, esa actividad, creo que venimos, re bien con el tiempo, estamos con Juan Verón, en el uno, monta número 28, monta número 29, al dos, el zapatero de los santos, para Bruno Casino, para el enque tres, Sebastián Zinke, en la modelo de Sequeira, la monta número 30, la guitarra, de Dordito Núñez, acompañándonos, los mates, de Martincito Villalba, con esta guitarra mía, con mi guitarra sagrada, y con los mates, ya digo, no me puede faltar nada, qué lindo domingo, ahí veo, yo pienso la paisanada, que un domingo, no es domingo, sino aislas, jineteadas, linda, se pone corriente, y estaba pensando yo, donde todita su gente, hasta la fiesta llegó, y pa' acompañar el día, pa' cerrar entre vaguales, antes de que muera el sol, se vienen las especiales. Sí, señor, las especiales de la tarde, lo que ha prometido la organización, el desafío internacional, esto que tiene que ver con unir cuatro países, que han llegado desde Paraguay, usted tiene la suerte de tener la triple frontera cerca, por tener Brasil, Paraguay, Uruguay, y nuestra patria, y esto permite que ellos puedan cruzar el charco, y abrazarnos, en esto, que tiene que ver con la tradición, en estos umbrales de este siglo, donde la tecnología, donde las redes, y donde muchas otras cosas, van echándole al oído, aquellos viejos tiempos de troperos, vino el asfalto, y borró las huellas de las tropas, hoy, tampoco en la jaula, se ven caminando hacia las ferias, porque los remates son virtuales, la tecnología, y los tiempos van cambiando, la pandemia, por un montón de ciclos, pero todavía, gracias a Dios, el gaucho, aquel creador, de un Martín Güemes, de un Belgrano, un San Martín, el amor por la tierra, y por sus costumbres, y tradiciones, quedan muy pocas estancias, de monte, donde la tarea rural, en otros tiempos, era distinta, hoy, ya incluso hasta el cuatriciclo, van tomando la aposta, y se ven desfilar, las jaulas de caballo, hacia los frigoríficos, y ahí no está, la protetora, la que reclama, por maltrato, a este caballo, que hubiera ido al frigorífico, si no había un sopillero gaucho, que lo rescatara, gracias a Dios, el gaucho, representado en el guilete, sigue estando presente, aquí, en mi tierra, en Trojano, y en mi tierra, Argentina, y en este corriente, que hoy nos abraza, de fiesta, de parte, y de tradición, se fue un tordillo, señores, el hombre que le envió, va a tirar de parramado, parándose en el traveseño, el basto, ginepeando, buscando vencer, y va a tener el tiempo, el tiempo, para, el paisano, Bruno Casino, Es patria y es tradición, cuando va sacando brillo, con el basto y la encimera, al lomo de ese tordillo, es patria y es tradición, con sentimiento prolijo, cuando le sale en campero, el padre, el abuelo, el hijo, es patria y es tradición, con escuelas enganchadas, donde domingo a domingo, se llega la paisanada, al jinete, hombre sacrificado, que muchas veces, llega estropeado, a su rancho, donde está su china, su mujer, su compañera, donde están sus hijos, que lo acompaña, y que siguen, lo conoció jinete, y hacía de verlo, y allá, lo tenemos en el uno, se vino las patas en tordillo, lo tapó entero al hombre, ayúden muchachos, lamentablemente, caminó hacia atrás el animal, pero le regalamos el aplauso, a Juancito Verón, no me lo demore don, desde acá le pego el grito, será para otra ocasión, cuando Sebastián Sinti, viejo no va, como en sus mejores tiempos, que le pierdo el hombre, que fue la rebelde, castigando, incluso luciendo su estampa, arriba del golego fiel, los omelejos, tiempo, 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 cuando la historia, escriba el hombre, y los grandes, al estar, el hombre de este paisano, de rinchita colorada, y corralera de cuero, se entreverá entre los grandes, que este jinete, bajero, tiene sal,